Y una nueva fórmula, más allá de una fórmula interprovincial que se había desarrollado, que la tenían como su calendario virtual una nueva fórmula que era la fórmula Renault que había cambiado de motores en la nacional y acá quería intentar continuar con los mismos autos y con los mismos motores en el 2005 pero mirá que lindo, que interesante, un sueño realmente creo que después por el año 2008, por ahí, con Nachi fuimos a ver una carrera y en el 2009, con esta locura que con este uno nos embarcamos en un proyecto con algún autoayulado, hicimos alguna participación y tal vez así, me acuerdo siempre que en la primera carrera el compañero del equipo que tenía en ese momento el compañero del equipo que tenía en ese momento me dice la verdad es Carlos, vamos a buscar los parciales yo no sabía si lo usábamos, una bebida, que eran los parciales o sea, por eso se puede imaginar con qué arrancamos de eso de fondo no conociendo nada fue algo totalmente a besado pero bueno, habíamos arrancado sobre el final de año, termina creo que la última, entre los cuartos aparece Nachi y me daba una grata sorpresa me dice papá, no conoce nada y yo creo que lo conté varias veces mirá, se viene, atrapalamos el nuevo auto ahí se me peoró la sorpresa pero bueno, en el 2010 arrancábamos de poquito con toda la gente que colaboró que no es de cómodo que le hice nombrar pero realmente me iba a olvidar de alguien por eso le dije a los chicos que por favor me lo nombran de los cuales estamos eternamente agradecidos y a todos ustedes y a quien nos sigue permanentemente por la radio, por la televisión que nos pagan por ahí, que nos llaman por teléfono y bueno, fuimos arrancando acá lo tengo ahí, bien bien en frente mío Roberto Cimán, yo lo voy a pintar ahora lo voy a pintar el tema entonces, bueno, y en el 2011 fuimos arrancando con mucha propiedad con falta de conocimiento en el 2012 fuimos aprendiendo en el 2013 ya nos habíamos sacado muchas dudas pero bueno, nos habían quedado otras y bueno, fueron tres años de aprender de aprender, de aprender y este año, honestamente creo que nos sirve la orgullo a todos haber completado un año muy importante para Nachi, muy importante para todos nosotros que lo acompañamos porque creo que la fórmula no se dio nunca no sé si nos regaló la teoría si honestamente lo desconozco pero para nosotros lo importante es lo que es haber dado todas las vueltas en todas las carreras del año o sea, yo no saqué en la cuenta Fabián, vos sabés cuántas vueltas son cuántas vueltas son? ahora, fueron 180 vueltas en el calendario de la fórmula que dio todas las vueltas inclusive en Paraná que por un accidente delante de él que le dio el privado bueno se le salió de leca el auto paró a los voces le sacaba una leca y salió sin parar las vueltas o sea que hasta en esa carrera dio todas las vueltas sumando puntos en 11 en las 12 carreras y en una sola no sumó puntos pero terminó en la cuarta 18 así que para eso honestamente nos sirve de mucho orgullo y más aún habiendo ganado la carrera número 100 de la categoría y a fin de año ganar la carrera que me parece que el objetivo está cumplido desde ya desde ya volver a agradecerles a todos Fernando Fernando Agoste el ingeniero que nos acompañó este año dando lo que era cuenta puntos y no vamos a olvidar abrir el auto. Estoy muy feliz de haber conocido una familia como esta que para mí, en un resumen, como lo defino yo, es la financiación. Por muchas cuestiones, no lo deportivo. A mí, digamos, las que ustedes no hay que tardar la carrera, es una de las cosas que les pasa a los chicos, después siempre lo tomo como un evento, o lo hice vuelta, o una categoría, o más. El resumen, como les decía, es la tenacidad. Y eso hace que, por ejemplo, Ignacio ha dado todas las puertas en la final, hace que hayamos podido implementar algún objetivo cuando nos planteamos pruebas. Y, en definitiva, creo que es la mejor forma de obtener que hay que progresar en la vida y cualquier plano. Por lo tanto, el agradecido soy yo de lo que he cruzado en la vida de ellos, y muy contento haber aportado también un título que tengo para que Ignacio logre definitiva a sus sueños, y también el mío, porque yo también me siento parte de ese campeonato, y espero más, y ahora la responsabilidad es otra, porque el número es el más chiquito, no hay otro objetivo que cumplir, que es acudirlo. Por lo tanto, hay una mayor responsabilidad. Pero, bueno, es luna y me lo doy las gracias. Y, en fin, creo que todos tenemos que aprovechar esta, ¿no? Tenemos que disfrutarla con Nachi para que él también la pase lo posible. Gracias. 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 Bueno, gracias. Después de la palabra del papá, después de la palabra del hermano, no queda mucho más que decir. Como dijo él, le agradezco a todos ustedes, a todos los colaboradores, a todos los esposos, que la verdad hicieron mucho apoyo durante todo el año. Espero que hayan cumplido sus objetivos. El mío está completamente cumplido. Así que, bueno, si les puedo dar uno que no logro, lo haré. Siempre hay todo de mí. Y, bueno, espero que estén la repasa muy linda. Y, bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ver. Y, bueno, muchas gracias. Y. Y, bueno, muchas gracias. Solofest event για recibir dinero abriólo. Y, bueno, muchas gracias. J sound like, oh, muchas gracias. Es una CG quem acionando, enиков了啦 a la policía número 6. Gracias.